Bello, extraño, el amor, el amor, el amor. ¡Aplausos! Eso es lo que siento desde que te conocí. Es soñar sin poder dormir. Esperar al pensar en mí. Bello, extraño, el amor, el amor, el amor. Esto solo lo esperaba. Nunca me lo imaginé. Pero me siento difícil. Ya te encontré. Renací al mirarte a ti. ¡Aplausos! El amor, el amor